Para nosotros es muy importante el equipamiento que se está ejecutando aquí en esta institución Porque eso nos permite elevar nuestra calidad educativa y que finalmente sea de gran beneficio para la juventud estudiosa de esta región Aproximadamente este año serán beneficiados alrededor de casi cerca de 800 estudiantes Distribuidos en las diferentes carreras profesionales que oferta el Instituto de Educación Superior Tecnológico José Cala Moreta de Salmeo Sí, estamos culminando la construcción del auditorio Se han culminado los talleres también de electrotecnia, construcción civil, automotriz, entre otros Falta culminar lo que es el 48% aproximadamente en lo que es plazoletas, áreas verdes, cancha deportiva, áreas de enfermería y bienestar social y biblioteca Primero agradecer al gobernador regional Jaime Rodríguez Villanueva Quien está continuando con esta implementación de la institución Primero comenzó con la implementación del mobiliario, equipos de cómputo y la infraestructura para la unidad administrativa Quienes los administrativos personalmente estamos bien agradecidos En nombre del Instituto Superior Tecnológico José Carlos Mariategui estamos agradecidos Al gobierno regional por habernos implementado los equipos nuevos de última generación Quisiéramos hacer el mejor tecnológico porque tenemos los equipos modernos Gracias al gobierno regional por habernos implementado Agradezco enormemente a esta gestión Que se está dando su lugar a la persona con discapacidad Demostrar que nosotros como personas con discapacidad somos personas útiles Y que podemos hacer muchas cosas en bien de la sociedad